En lo futbolístico, en dos días es imposible, solo en los jugadores es prácticamente imposible, pero en actitud vamos a ver si Tecos mejora un poco. Abraham Stringer el que se prepara y se perfila para pegarle con pierna derecha, allá viene Stringer directo al arco. ¡Gol! ¡De estudiantes! ¡Apenas comenzando el partido en la primera, en una falta directa! Abraham Stringer va a portería, no le llega a Roberto Salcedo, que me parece podía haber hecho más. Y estudiantes ya le pegan, el Caxa, uno por cero. Sí, le pega muy bien, desde que se para con muchísima confianza, ya iba volado hacia la izquierda el arquero, iba Salcedo ya hacia su lado izquierdo. Vamos a ver si alguien la desvía.